Ayer en su mensaje, el presidente, en su mensaje desde Palacio Nacional, al final dio un dato. Dijo que el 71% del pueblo de México lo aprueba o aprueba su gestión. Dijo el presidente entonces que él siempre tenía otro dato. Y así fue como lo expresó. Por supuesto, esta mañana, en conferencia de prensa, la pregunta es, señor presidente, o la pregunta fue, señor presidente, ¿y de dónde sacó ese dato? Y el presidente dijo, pues de mi encuesta. Tengo mi propia encuesta. Y esta vez el presidente sí dio a conocer no solamente quién hizo la encuesta, sino dio a conocer toda la encuesta. Y la leyó en la conferencia de prensa pregunta por pregunta. Casi 20 preguntas. Dijo que fue una encuesta que se realizó vía telefónica a 2.500 personas. Que la encargada de la operación de esta encuesta fue la Secretaría de Gobernación. Y el presidente reveló, pues, que esta es la fuente de información que citó el día de ayer. Es muy importante y vamos a escuchar a continuación. Son dos minutos de una intervención del presidente que duró realmente casi 15 minutos. Pero la hemos puesto en dos minutos para recuperar los datos más importantes que da el presidente. Porque es la forma de entender cómo se maneja la información y cómo particularmente el presidente tiene, el presidente López Obrador, tiene esta muy peculiar forma de presentar los datos. En sentido estricto, ahora mismo lo escuchamos en voz del propio presidente. En sentido estricto, el presidente validó con su encuesta lo que las encuestas de los medios que no le gusta de pronto lo que publican de él, dijeron el día de ayer, más o menos, las encuestas de reforma del financiero, de Mitowski, le dieron un 60% de aprobación. Es decir, de cada 10 mexicanos, 6 estarían diciendo que están a favor. Traducido esto a la encuesta del presidente, el propio presidente dijo hoy que en su encuesta sacó 6.6 promedio de calificación a su gestión. Y este dato del 71% que lo apoya se refiere a una pregunta específica de si en este momento fuera el referéndum para definir si renuncia o sigue en la presidencia, ahí el presidente sacó ese dato de 71% según su encuesta. Pero hay otros datos. Efectivamente, en la propia encuesta del presidente, 30% de la población le da calificación reprobatoria y 65% le da calificación aprobatoria. Por ejemplo, 50% de la población recalifica regular o mala la reacción del gobierno frente a la pandemia. O el 40% de la población reporta tener hoy una condición peor de economía. Insisto, estos son datos de la encuesta del presidente que él dio a conocer hoy en la mañana. Pero para que no haya duda a la interpretación, escuchemos de viva voz al presidente confirmar estos datos. Respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mejor 12.8, igual 39, peor 47.2. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país? Corrupción 25.1. Esto no aparecía antes. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría a, ya sabes quién? 0, 12%. Esto sí, no. 1.1 a los que me dan 1 de calificación. 2 de calificación, 1.7. 3, 2.6. 4 de calificación, 3.3 del total de la población encuestada. 5 de calificación, 9.6. 6 de calificación, 6.6. Digo, 5.6. 7, 10.6. 8 de calificación, 18.6. 9 de calificación, 10.6. Y 10 de calificación, 20.5. No sabe, no contestó, 3.7. La calificación, 6.6 promesio. ¿Usted considera que la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por COVID-19 es buena? 44.0. Regular, 12.8. Mala, 37.7. No sabe, no contestó, 5.4. La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se pueda votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio. Que continúe, 71.1. Que renuncie, 23. No le importa, le da igual, 2. No contestó, 3.9. Bien. Es pues en voz del propio presidente leyendo los datos de su encuesta, la que la Secretaría de Gobernación, la que su gobierno hizo sobre su gestión. Si uno hace el cruce de información, si uno compara la información que presentaron, por ejemplo, el financiero o reforma cuando van a los temas, pues hay una coincidencia, efectivamente. Más o menos, entre el 40 y el 45% de la población encuestada en México, por ejemplo, en el tema de la calificación o de la opinión que se tiene respecto a cómo reaccionó o está reaccionando el gobierno de México frente a la pandemia. Bueno, pues hay más o menos una coincidencia entre el 40, 45% de gente que dice no está reaccionando bien el gobierno y un 25, 30% que califica buena la reacción del gobierno. Ahí la calificación es desfavorable. O, por ejemplo, no es lo mismo decir que se tiene el 71% de aprobación contra el 6.6% de calificación, el 6.6% de promedio de calificación. Son dos datos completamente diferentes porque uno se refiere a la evaluación, así como cuando alguien cursa un ciclo escolar durante un año y saca una calificación promedio. O sea, se califica toda la, se promedian todas las calificaciones que se obtuvieron a lo largo de ese tiempo. Bueno, esa calificación para el presidente López Obrador a dos años de su gobierno es de 6.6. No es 8 ni es 9, es 6.6. Y, por otro lado, estoy citando, a ver, para quienes a lo mejor se van sumando al programa, estoy citando los datos que él dio el presidente de su encuesta, de su encuesta. No son datos de reforma ni del financiero, son datos de la propia encuesta del presidente. Dio datos, por ejemplo, como el tema de la percepción de cuál es el problema más delicado, dice el presidente. Y él destacó que los mexicanos respondieron en su encuesta que el 25% de la población en México dice, o de los encuestados, perdón, de los encuestados, dicen que el problema más grave, el número uno que tiene que atender México es el de la corrupción. Por debajo de ese problema está el de la delincuencia con 19.1% y la falta de empleo con 14.1%. Ahora, ¿qué pasa si se suman los datos de delincuencia con falta de empleo, con falta de economía? Pues hay, efectivamente, tendencias de temas que dicen estos tres, cuatro temas son asuntos pendientes, urgentes que resolver para el gobierno. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta sistemática del presidente? Porque no de su gobierno, su gobierno no habla. No hablan los secretarios, habla siempre el presidente. Luego, ¿por qué nos preguntan mucho aquí? Bueno, ¿por qué nada más el presidente? Porque es el único que habla, es el único que lleva la voz, es el único que da la información, es el único que orienta la información a decir, vamos bien. Vamos bien en economía, vamos bien. En seguridad, vamos muy bien. La estrategia va muy bien. En pandemia, va excelentemente bien. Somos ejemplo mundial. Ese es el discurso que ha habido, que hay y que habrá del presidente López Obrador. Eso ya quedó clarísimo. No va a haber, salvo el, digamos, la mínima autocrítica que hizo ayer el presidente al decir, no todo es perfecto y sabemos que hay voces de oposición. Salvo eso, todo lo que dice el presidente alrededor de su gobierno es, todo está funcionando excelentemente bien. Sin embargo, insistimos, al presentar hoy él los detalles de su encuesta, llama la atención este dato. Por ejemplo, hay 12% de la población que le da calificación cero en su propia encuesta. Eso, ninguna otra encuesta de ningún otro medio lo había revelado, por ejemplo. Hay 12% de la población que le da calificación, llama la atención este dato.